Son imágenes de dos de las más de 21 fiestas clandestinas que las autoridades de seguridad clausuraron y suspendieron este fin de semana. Fiestas clandestinas desarrolladas la gran mayoría en el sur de Quito y en donde fueron encontradas más de 250 personas en estado etílico y sin mascarilla. Hay muchos menores de edad en estas fiestas. El día de ayer en Tumbaco había mayor cantidad de menores de edad que adultos en la fiesta que tuvimos en Pifo también y sucede similarmente en el sur y en el centro norte de la ciudad. Pero las fiestas clandestinas no son el único problema al que se enfrentan las autoridades cada fin de semana. También están los libadores y las licorerías que irrespetan las restricciones. No es el problema la venta de bebidas alcohólicas sino el consumo excesivo de estas bebidas que genera para nosotros un margen de violencia importante. Somos agredidos constantemente, la policía nacional es agredida constantemente. Las autoridades mencionan que están identificando bares y discotecas operando con total normalidad a pesar de que los permisos para ese sector están suspendidos. También hemos visto que hay eventos en los que aparentemente son para recaudar fondos, pero no se ponen a pensar que la sanción puede llegar a seis mil dólares y la recaudación ni siquiera va a llegar a un tercio de esta sanción. Las entidades logran identificar estos eventos mediante la publicidad que los organizadores realizan en redes sociales y a pesar de que existe una socialización y advertencia antes de que se efectúe, los mismos no cumplen con los pedidos. Tuvimos dos galleras, canchas deportivas, eventos deportivos. En este lugar nosotros encontramos una fiesta con más de mil personas. Asimismo, esta semana solicitarán al COE Metropolitano endurecer las medidas de movilidad en Quito frente a la indisciplina de los ciudadanos. La ley orgánica de libre expresión y comunicación es el primer proyecto que el presidente Guillermo Lazo envía a la Asamblea Nacional. Con esta normativa se intenta terminar de desmontar a la ley de comunicación concebida durante el correísmo. Este proyecto tiene 14 artículos, dos disposiciones reformatorias, dos derogatorias y una disposición final. Pero, ¿qué se mantiene y qué cambiaría? Por ejemplo, el proyecto propone derogar el artículo 182 del Código Integral Penal que sanciona la calumnia con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. También se pide eliminar el primer numeral del artículo 396 de esta normativa que sanciona con hasta 30 días de cárcel a quien emita expresiones de descrédito o deshonra contra una persona. En el caso del ejercicio periodístico, se incorpora un artículo que señala que las denuncias contra el poder público, las críticas o las opiniones, solo podrán generar procesos de naturaleza civil. Se borraría además la determinación de información de relevancia pública, mecanismo que se utilizaba para exigir la publicación de agendas de funcionarios públicos, por ejemplo. La posibilidad de exigir rectificación de contenidos. La exigencia de identificar los contenidos como informativo, de opinión, entretenimiento y demás. Las franjas horarias, familiares, de responsabilidad compartida y solo para adultos. Por otra parte, el derecho a la réplica se mantiene. Y por ende, cualquier persona directamente mencionada en un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra y reputación, tendrá el derecho de que ese medio le dé espacio a la réplica de forma gratuita. Adicionalmente, se deberá crear una nueva ley para mantener las normas sobre producción nacional y la obligación de incluirla en al menos el 60% de la programación. La prohibición de importar piezas publicitarias producidas fuera del país. Seguirá prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Y se mantendrá el concurso público para la adjudicación de frecuencias. Para el trabajo periodístico, se reconoce el derecho a la cláusula de conciencia y a la reserva de la fuente. Y se propone la autorregulación de los medios de comunicación a través de sus propios códigos. Este proyecto de ley debe ser tratado aún por las asambleanas. Walter Solís fue ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Rafael Correa y ahora es uno de los 20 sentenciados en el caso Sobornos. Desde el 28 de mayo, el gobierno de México le concedió refugio luego de que los jueces de la Corte Nacional habían pedido su extradición desde los Estados Unidos. Existe grave riesgo de atentar contra su integridad física o, y en este caso, su libertad. Este estatus migratorio le permite permanecer en este país y evitar cualquier tipo de trámite que tenga que ver con una posible extradición. El gobierno de México además le otorgó la residencia en este país. Con esto, el pedido de extradición queda sin efecto. ¿Por qué el país ha decidido, mejor dicho, darle asilo a esta persona en contra del pedido del país solicitante? De ninguna manera deja sin efecto la sentencia. Walter Solís es uno más de los actores políticos que encuentran refugio en México, pues en este país también se encuentra el exministro de Defensa, Ricardo Patiño, los exasambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viter y Solidad Buendía, el ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, entre otros miembros del gobierno de Rafael Correa. López Obrador evidentemente se ha ubicado dentro de una vereda político-ideológica específica a nivel geopolítico, y esto es lo que explica el por qué acuden a México y no a otros países. Y después es una decisión 100% política, no jurídica. La Corte Nacional también prepara el trámite de extradición para ocho sentenciados más. Entre ellos están Rafael Correa, cuatro exfuncionarios públicos y tres empresarios privados. La congresista hispana Norma Torres de California rompe el silencio tras una serie de amenazas y actos de intimidación. Anoche llegaron unas personas aquí cerca de mi casa al cruzar la calle, parecían que eran pandilleros, llamándole a mi esposo, haciéndole esto. Cuenta que todo inició con mensajes violentos en redes sociales, algo que interpreta como una reacción virulenta a sus críticas al presidente salvadoreño. Viene en directo de los que apoyan al presidente Bukele, su army de trolls, cuando él los empujó que me comenzaran a atacar. Y es que la congresista ha reclamado en público a los países del Triángulo Norte, incluyendo a El Salvador, la corrupción y la migración masiva de sus habitantes hacia Estados Unidos, lo que ha generado choques con el mandatario salvadoreño. Mire señora, leyó que los niños son de Ecuador y no de El Salvador, debería de usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos, escribió Bukele. A lo que la congresista respondió, presidente Bukele, le digo otra vez, esto es el resultado de dictadores más interesados en su propio beneficio, mándame nuevos anteojos, quiero mirar el sufrimiento de la gente en sus ojos. Si se atreven a llegar a mi casa, yo me voy a defender y voy a defender a mi familia también. Todo comenzó cuando los cinco migrantes acudieron a una agencia de viajes en Guayaquil, donde les vendieron un paquete turístico, que en realidad era un servicio de coyotes. Ellos les prometieron el viaje, es llegar hasta Estados Unidos, por eso el costo del viaje es un poco alto. Por persona ellos pagaron como 16 mil dólares. De los cinco desaparecidos, tres son familiares de Manuel, dos hermanos y una cuñada. Según la familia, un representante de la agencia los acompañó desde Guayaquil hasta Nassau y de allí los entregó a un coyote bahameño. La agencia no respondió a nuestras llamadas, así que viajamos a Nassau para averiguar qué pasó con ellos. Preguntamos en la policía. Fuimos al centro de detención de inmigrantes Carmichael y a la prisión Her Majesty, pero nadie dio pistas sobre ellos. Durante su travesía, los migrantes les compartían su ubicación a sus familiares. Pasaron por este hotel en Nassau y luego los coyotes los transportaron en lancha a la isla de Vimini y luego a Freeport y vivieron casi dos meses en casas de seguridad. Esta casa fue la última ubicación que los migrantes ecuatorianos les reportaron a sus familiares desde sus teléfonos móviles. Aquí estuvieron alojados con 14 hitianos, con quienes viajarían en bote hacia las costas de Florida. Aquí se pierde su rastro. Nadie sabe si emprendieron el viaje. Jonathan, otro joven ecuatoriano, intentó hacer la misma travesía en 2020 y terminó en una prisión de Bahamas, incomunicado durante dos meses. Nos dijeron que teníamos la opción de pagar 1.500 dólares para poder salir o pagar como unos cuatro meses de prisión. Como muchos otros migrantes, Jonathan eligió la ruta por mar porque creía que sería más segura. El número de migrantes interceptados por la guardia costera aumentó un 50% en los últimos cuatro años. Y la cifra de ecuatorianos detenidos intentando llegar a Estados Unidos también se ha disparado.